El presidente de la República, Sebastián Piñera, el intendente regional Raúl Celis, el alcalde de Valparaíso Jorge Castro, parlamentarios, autoridades del instituto Duox-Use, entre otros, se reinauguró el abandonado edificio Luis Cousiño de Valparaíso, más conocido como La Ratonera. Por eso yo siento que la reinauguración de este edificio, con toda la fuerza y con tantos proyectos de futuro, representa un verdadero presagio de lo que viene. Tiene razón Jorge, vienen tiempos mejores para Valparaíso. Y por esa razón estamos trabajando todos para que el siglo XXI sea el siglo de Valparaíso, de manera que vuelva a ser lo que nunca debió haber dejado de ser, la verdadera joya del Pacífico. El jefe de Estado destacó el rescate del edificio, que por años estuvo abandonado. Nosotros queremos un Valparaíso que reviva, que reviva con fuerza, al igual que lo está haciendo este edificio, conocido como La Ratonera, que fue construido en el siglo XIX, cuando Valparaíso estaba en su apogeo. Después fue abandonado a fines del siglo XX, y ahora en el siglo XXI lo rescatamos. Yo espero que el siglo XXI, así como es el rescate de La Ratonera, se transforme también en el rescate y un resurgimiento para Valparaíso. Celis destacó que la recuperación de la ciudad partió hace un buen rato. Este proyecto nos ha costado más de seis años de trabajo. Hemos encontrado en él todas las dificultades y trabas, pero gracias a mucho apoyo que hemos tenido, hemos podido ir superando. De hecho, el año pasado el terremoto dañó lo poco que quedaba el edificio, y la ciudad aguantó un soporte que hizo perder dos vías de las avenidas principales de la ciudad sin ningún reclamo. Todo porteño, las cartas al director, los mails, todo porteño quería haber recuperado este símbolo de cadencia. Y efectivamente la inversión es nuestra de 10 millones de dólares, pero creemos que el sentido que tiene esto para nuestro alumno y para la ciudad es muy superior a eso. Con una puesta en escena que transportó a los invitados hasta finales del siglo XIX, se puso fin a los seis años de arduo trabajo de la institución educacional que acogerá las carreras de turismo, rehabilitación patrimonial y gastronomía.